¿Doctor, qué propiedades medicinales tiene el arroz? ¿Y usted sabía que, por ejemplo, hay una especie de arroz, que es el arroz negro, que se ha venido consumiendo recientemente más en todas las poblaciones, y él, digamos, se caracteriza porque tiene alto contenido, sobre todo ese salvao o esa cáscara que cubre el arroz, de antocianinas. Y ellas le van a dar esa propiedad antioxidante, así como usted lo está escuchando, para limpiar el cuerpo de todos esos radicales libres, inclusive tiene propiedades en el manejo de cáncer, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, tiene propiedades hipolipemiantes, ayuda a bajar el colesterol e inclusive hipoglicemiantes, es decir, el paciente diabético, de una manera correcta de preparar el arroz, lo puede consumir sin ningún problema. Recuerden, la forma en la cual yo prepare el arroz va a ser que se absorba rápidamente en mi intestino y, por lo tanto, la carga de glucosa sea mayor, o por el contrario, que se vuelva resistente a su absorción y que pase a generar un proceso más de fibra. De ahí la gran diferencia entre el arroz integral, que tiene esa cubierta de salvado y que va a dar más fibra, al arroz blanco, que se va a absorber mucho más rápido en el sistema gastrointestinal. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.